Lo que sufrimos todos los que estamos casados en Guatemala ¡Cállate! ¡Te agarro! ¡Cállate! ¡Ven! ¡Me va a pegar el ratito! ¡Pera! ¡Fúrese con el agua! ¿Lo va a ir el tren de tanque o no hay agua aquí en la ciudad? ¡Cállate! ¡Mierda! ¿Qué te crees? ¡Yo, su muñada soy! ¡Su muchacha no! Además, agradezca que estoy de la ciudad y no de la montaña Pero yo no le voy a agarrar ni mierda si él quiere algo que lo venga a traer ¡Ah, sí! ¡Tenés razón! ¡Tenés razón! ¡Cállate! ¡Tenés razón! ¡No sos de la montaña! ¡Pero mira! ¡Nosotras de la montaña tenemos principios! ¿Sabes qué? ¡No! ¡Este pendejo de mi mamá! ¡Dale! ¡Dale tres a mi nombre! ¡Pero ahorita! ¡Cállate eso! ¡Rápido! ¡Te veo como siempre! ¡Dale! ¡Pero! ¡De las buenas! ¿No? ¡Ahora sí! ¿Ahora sí qué? ¿Ahora sí qué putas querés? ¡Pisa qué buena onda! ¡Lo mataba jugando yo! ¡Puta! ¡Ese pendejo no jarros hecho! ¡Lo van a dar el idiota! ¡No me hablas así pendejo! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Ay! ¡Mira cómo se me hagas! ¡Mira cómo se me hagas! ¡Y manda la mierda a tu hermano! ¡No quiero ver a ese perro aquí! ¡Así me voy pues! ¡Pero regresa mi sitio, cerota! ¡Porque el almirado tiene la cerota! ¡De acá! ¡De acá! ¡De acá! ¡De acá! ¡Y me dijiste que yo fui un placer! ¡Me voy a robar mi sitio y ya se hace mal! ¡Adiós! ¡Adiós!